¡Golpea! ¡Golpea, Martín! ¡Golpea, Enano! ¡Golpea! ¡Vamos, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Golpea, golpea! ¡Es tuya! ¡Martín, dale, dale! ¡Vamos, pelea! ¡Golpea, Enano! ¡Golpea! ¡Vamos, Martín! ¡Golpea, Martín! ¡Golpea! ¡Dale, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Golpea, golpea! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso, bien! ¡Bien, Enano! ¡Bien! ¡Bien, Enano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Enano! ¡Bien, Martín! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien, enano! ¡Bien! ¡Bien, enano! ¡Bien! ¡Enano! ¡Enano! ¡Bien, enano! ¡Bien, enano! ¡Enano, enano! ¡Enano, enano!